Seguí en Canal 4. A continuación, Efecto Noticia. Más del 70% del padrón nos respalda. Gracias por su apoyo. Esto nos impulsa a seguir trabajando y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta. Mil gracias a nuestros queridos afiliados. UPCN, Seccional San Juan. Te presentamos la cartelera de esta semana en Play Cinema. Estrenos, Llaman a la Puerta. Rock Dog 3. En cartelera, Megan. Alerta Extrema. Avatar 2, El Camino del Agua. Gato con Botas, El Último Deseo. Vivi tu experiencia Play Cinema en Patio Alvear Shopping. Mi querido de cantar, no me valgo por lo que hice, no me valgo por lo que estoy. Sí, por lo que sé. Existe una sola clase de hombres, los que trabajan. La Organización Lealtad al Trabajador, OLT, nace basados en los pilares de lealtad y justicia social. Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece. Somos OLT, somos lealtad y justicia social. Sumate. Coordinador, José Alberto Díaz. Transmite. LRJ 518. Canal 4. Del Arzobispado de San Juan de Cuyo. Canal 32.2 en TDA. San Juan, Argentina. El Arzobispado de San Juan de Cuyo. 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 El Arzobispado de San Juan de Cuyo.